Monsalbergó un ajetreado primer día de F1 en el que Ferrari arrancó en cabeza. El equipo italiano lideró las prácticas de la mano del cumpleaños Carlos Sainz, con McLaren sorprendiendo en la persecución. Checo Pérez volvió al top 3, pero fue protagonista de una bandera roja al final del día. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de los entrenamientos del Gran Premio Italia 2023. El templo de la velocidad tuvo una primera sesión de prácticas diferente a lo que se acostumbra. La prueba del nuevo formato de clasificación hace que los equipos opten por guardar más compuestos de neumáticos y en esta sesión casi que cada piloto robó con solo un juego. Además cabe destacar que los cinco primeros lo hicieron con los duros, mientras el resto se decantó por una mezcla entre medios y blandos, lo cual ofrecía una amplia variedad de programas. En cuanto a incidentes no vimos ninguna salida mayor, pero como es habitual en la búsqueda de los límites, algunos tuvieron sustos. Ocon y Albon enfrentaron deslices sobre la grava a la salida de Ascari. Algo llamativo desde el inicio fue la intensidad de los rebotes en ciertos monoplazas. Ferrari, Alpine, Alfa Romeo y Mercedes fueron los equipos que más dificultades reportaron con los saltos. Hablando de Alfa Romeo, la escudería tuvo una primera tanda muy complicada. Ambos autos tuvieron que ser empujados de regreso a los boxes luego de que el antistol fallara cuando querían salir del garaje. Dicen que un aparente error en el software estaba ocasionando los problemas que lograron solventar para regresar a pista. Por si fuera poco, una vez en el asfalto siguieron reportando dificultades, aunque ahora con la inestabilidad del monoplaza. Por la mañana la FIA hizo oficial su documento con las actualizaciones para este gran premio de Italia. En la lista aparecen varias novedades, pero más que evoluciones enormes son adaptaciones de los alerones de baja carga que ya hemos visto durante la temporada. Acá vemos como algunos optaron por recortar los planos superiores o rediseñar las alas para la reducción de drag. Todas las escuderías a excepción de Haas presentan estas novedades en el apartado aerodinámico. Fue una sesión de pruebas y recolección de datos con el uso de la llamativa pintura Flowbees o soluciones clásicas como los hilos que colocaron en el alpine. Los libres 1 cerraron con Max Verstappen como el más rápido a bordo del RB19. El neerlandés le sacó 46 milésimas al español Carlos Sainz que junto a Ferrari dieron un salto en el inicio de este gran premio. Checo Pérez completó el top 3 a décima y media de Max mientras Charles Leclerc alcanzó la cuarta posición. George Russell cerró el top 5. Por lo demás, como dije, hubo gran variedad de uso de compuestos, por lo que esta primera sesión no ofrece una imagen representativa del desempeño de las escuderías. Felipe Drugovich cumplió con la práctica de novatos requerida por la FIA finalizando décimo octavo con el AMR23. El brasileño tuvo una tanda tranquila en la que quedó a nueve décimas de Fernando Alonso. Para la segunda sesión, Lance Stroll regresó al mando del Aston Martin. Sin embargo, la fiabilidad no estuvo de su lado. Recién en la primera salida, Lance tuvo que detenerse después de Ascari. Según reportó el equipo, una falla en el sistema de combustible produjo un colapso en la unidad por el que el canadiense tendría que retirarse. Todos sabemos que Stroll está rindiendo por debajo de lo necesario este año, pero también hay que reconocer que no está teniendo nada de suerte. En los Países Bajos se perdió un entrenamiento por un problema con la unidad. Acá Drugovich tomó su auto en la primera sesión y en la segunda no pudo rodar por la falla mencionada. Después de esta bandera roja, los pilotos regresarían a pista en su mayoría con los neumáticos medios. Piastri tuvo un encuentro con Hamilton en la variante de la Roger. Varios rozaron los límites de la grava y vimos algunos bloqueos, pero todo transcurrió con normalidad hasta que a ocho minutos del final tendríamos otra bandera roja. Checo Pérez, quien venía en el programa de simulación de carrera, tuvo una salida en la parabólica. El mexicano se fue ancho en la última curva y excedió el límite de la pista, pisando la grava y perdiendo el control del monoplaza. Esquivó un golpe mayor con el primer muro, pero sí alcanzó a rozar la barrera de la escapatoria. Y cuando quiso volver, quedó estancado en la grava. Checo venía en uno de sus mejores viernes hasta que este suceso ocurrió. Un rato después de los entrenamientos, Helmut Marco dijo que el accidente de Checo se produjo debido a un cambio en la configuración que desbalanceó por completo el monoplaza. Por el momento se cree que no hay daños significativos en el auto. Aparte de los incidentes mencionados, este viernes el tráfico fue un dolor de cabeza. Parece que mañana tendremos una clasificación caótica y no me quiero imaginar la cantidad de discusiones que van a caer. Centrándonos en los resultados de la práctica 2, aunque nuevamente se guardaron varios compuestos, al final la mayoría marcó tiempo con los blandos. Carlos Sainz marcó la pauta durante toda la sesión y cerró como el piloto más rápido de la jornada a bordo del Ferrari SF23. El español se vio sólido tanto con medios como con blandos y en el día de su cumpleaños concluyó con una sonrisa por el desempeño que por ahora muestra. Como hablamos en la previa, desde el papel esta pista le viene mejor a los de Maranello. Ambos coches estrenan motor. Y eso lo ratifica esta referencia provisional que nos da un indicio de que a una vuelta pueden ser competitivos. Detrás de Carlos se encuentra su excompañero y actual piloto de McLaren, Lando Norris. El británico sorprendió con el MCL 60 y que va tan solo 19 milésimas del Ferrari. Digo sorprende porque debido a los altos niveles de drag que ha mostrado el McLaren, llama mucho la atención que en una pista como Monza sigan en la delantera. Buen viernes para los de Walking, aunque más adelante discutiremos un par de aspectos técnicos claves en esto. Tercero llegó Checo Pérez que a pesar del mencionado incidente, por rendimiento puro se mostró mejor y más consistente que en otros escenarios. El mexicano estuvo adelante en ambas tandas y finalizó a menos de dos décimas de Sainz. Cuarto encontramos a Oscar Piastri que al igual que Lando sacó jugo al McLaren cuando no se esperaba. Y cerrando el top 5 quedó Verstappen quien durante su giro encontró una larga fila de autos en el segundo sector. Vimos a los Red Bull trabajar dándose succión en las rectas practicando lo que puede ser una estrategia común de los equipos durante la clasificación. Leclerc no estuvo tan fuerte como Sainz pero se mezcló en la pelea metiéndose en sexto lugar. En séptima casilla encontramos a Alex Albon, mi ficha del fin de semana. El anglo-tailández curiosamente marcó su mejor registro con los medios, por lo que en teoría estaría más cerca de lo que muestra su tiempo. Alonso se metió octavo con un Aston Martin que estuvo probando nuevas configuraciones aerodinámicas de baja resistencia. Russell quedó no bueno con el Mercedes que por ahora está ocho décimas de la punta. Por el lado de Hamilton el británico llevaba a los medios y quedó atrás en la tabla con una notable pérdida de tiempo en la recta. Esto debido a que estaban probando diferentes puestas a punto y se espera que mañana cambien de alerón. También llamó la atención Hülkenberg que se metió al top 10 con el Haas seguido por Magnussen. El UEF 23 se muestra competitivo en algunos tramos. Alfa Romeo se recuperó un poco de los problemas de la mañana pero siguen luchando con el monoplaza. Alpine por el momento mostró el auto más lento en las rectas. Mientras Alfa Tauri subió bien en términos de velocidad igualando las marcas de Red Bull pero esto no se vio reflejado con sus registros. Lozón tuvo su primer viernes completo de F1 y aunque están trabajando en el coche comparado con su nueva no estuvo tan lejos. A medio segundo con un compuesto más duro. Continuando con el habitual análisis de rendimiento pero ahora profundizando con datos los sectores ideales nos dan otra imagen de lo visto este viernes. En el primer sector el récord es de Sainz quien se puso por delante de Albon. En el segundo tramo el más virado es donde McLaren pelea y se mete al frente con Piastri. Mientras en el último sector Norris es quien se llevó el morado por delante de Verstappen y Pérez. Lo curioso es que teniendo solo récord en el tramo 1 Sainz logra ampliar su ventaja sumando los sectores óptimos. Dos décimas sobre Norris y en general aumenta la diferencia con los demás. La clave de Ferrari este viernes ha sido la velocidad final. Debemos destacar que obviamente esto se encuentra sujeto a los mapas motor y que quizás apretara aún más. Pero por ahora el SF23 se muestra muy competitivo en las rectas que es donde en la comparación directa con McLaren rasca unas décimas. En la tabla de las velocidades más altas de cada equipo durante su vuelta rápida es Williams quien lidera. Los de Grob parecen inalcanzables en este sentido aunque esto también se refleja en que pierden en curva. Red Bull está a 3 kilómetros por hora de Ferrari. Igual el equipo de Milton Keynes tendría más ritmo del que muestran. Aston Martin ha ganado bastante en recta aunque siguen detrás de la mayoría de rivales. Mercedes y Alpine cierran el clasificador, lo que sorprende es lo de McLaren. Son 7 kilómetros por hora más lentos que Ferrari y en una pista donde importa tanto aún así quedaron a solo 20 milésimas. En teoría siguen creyendo que no tienen el ritmo. Pero como menciona Lando, cuando la temperatura bajó el auto rindió mejor y es ahí donde sacaron margen. Como se han guardado compuestos y debido al formato de clasificación podríamos llevarnos alguna sorpresa. Por ahora Ferrari lleva la delantera y la Apple en casa es una posibilidad real. Pero hay que recalcar que Red Bull suele ir de menos a más y mañana seguro reducirán la diferencia. De hecho la Fórmula 1 les pone por delante en su cálculo. McLaren es una incógnita, siento que van muy bien pero están sujetos a las condiciones. En fin, hay más equipos a la espera, con Williams como underdog así que veremos qué ocurre. A final de cuentas son solo prácticas, no significan nada y todo puede cambiar. La bandera roja de Checo alteró las simulaciones de carrera de todos. Por consiguiente los datos que hay sobre los programas con tanque lleno son mínimos. En lo que alcanzaron a registrar Red Bull lidera con Pérez obteniendo el mejor promedio llevando los neumáticos medios. Ferrari se dio terreno en este apartado durante la práctica 2 y no lució tan fuerte como si mostraron a un giro. Pero repito, no hay una lectura clara en cuanto no alcanzaron a registrar más de 4 vueltas de simulación. Lo que sí tenemos son otras referencias con tanque lleno durante la primera sesión donde todos lucen un poco más parejos. En este caso es Mercedes quien marcó la pauta con Russell registrando los mejores tiempos. Ferrari estuvo cerca de Red Bull con los duros a diferencia de lo que pasaba con los medios. Y Checo en esta simulación fue más rápido que Max. Es incierto el panorama general debido a las interrupciones por lo que mañana en la práctica 3 seguramente veremos más pruebas de carrera. Les dejamos los horarios del Gran Premio Italia 2023. ¿Cuáles son sus predicciones para la clasificación? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.